No sé qué haría si tú de mí te marcharas, no sé qué haría, pero mi vida se acaba. Te daré todo por ti, si me dijeras, llévame lejos de aquí, y así volar, sin nadie más, para cuidarte y amarte, y el cielo compartir, y nunca más, dejarnos solos, y amarnos para siempre. No sé qué haría si tú de mí te marcharas, no sé qué haría, pero mi vida se acaba. Te daré todo por ti, si me dijeras, llévame lejos de aquí, y así volar, sin nadie más, para tenerte, cuidarte y amarte, y el cielo compartir, y nunca más, dejarnos solos, y amarnos para siempre. No sé qué haría si tú de mí te marcharas, y el cielo compartir, y nunca más, dejarnos solos, y amarnos para siempre. ¿Qué haría si tú de mí te muevas, y amarnos para siempre? Te vamos a bailar, recordando, venga sabio, Goto, 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 goto. Así se baila acá arriba, venga. Arriba, eh. Viejo vato, para la contra, venga. Arriba, 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 esa mano, ¿qué pasó? Venga. No se ven esa mano arriba, venga, eh, vaya. Uy, uy. No se ven esa mano arriba, no se ven esa mano arriba, va a la contra, venga, va a la contra, venga, va a la contra, venga. Esa es la vida de Marlon Alaña. El obra de los Ures. Venga, va a la contra, venga. Venga, 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 venga. Arriba, los rayos. Venga, venga, venga. Venga, venga. Aplausos